¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? Es la verdad, es la verdad que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana. Y hagan lo que les dé la gana. Si nosotros como víctimas, ¿qué? Si nosotros hemos sido los más perjudicados, sobre todo yo que soy la madre de Eduardo V. Y han la atacado porque son la mente así. ¿Por qué le tuvieron miedo al juicio? Porque no quieren nada, nada. Porque ella fue la que planeó la muerte de Eduardo y lo entregó. Y pagó. Porque los 2.900.000 salieron de la cuenta de ella. Porque es una criminal. Porque la violencia de 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 la violencia? ¡Gracias!